El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío Número 15 provocará lluvias aisladas y bajas temperaturas en la mayoría de los 58 municipios del estado. Además, este mismo jueves se espera alentar el Frente Frío Número 16, es decir, se conjugarían dos frentes fríos, lo que ocasionará que las condiciones climatológicas puedan agravarse. El 15 ya entró y viene ya el nuevo frente, el 16. El 15 estará provocando precipitaciones importantes, lluvia con chubascos aislados en la zona centro, se espera lluvia fuerte en la región norte y noroeste. Esto para partir de mañana y pasado tendremos totalmente día lluvioso y ya con la entrada del Frente Frío Número 16, que esto estaría entrando ya en unas horas el día de hoy, entonces tenemos dos fenómenos, dos frentes, el Frente 15 y el Frente Número 16. A autoridades estatales de protección civil mencionaron que se espera que en las próximas horas se registren heladas severas e incluso la presencia de agua-nieve en las partes altas de la entidad, con temperaturas de hasta menos 5 grados centígrados. Posibilidades de agua-nieve en la parte alta, pero heladas más que nada, heladas severas en la región montañosa y una ligera helada en las partes bajas. Claro que sí, con el programa de temporada invernal que se está estableciendo la difusión, su distribución hacia los municipios, el diagnóstico que se dio en esta temporada, temperaturas gélidas, se esperan para estos días en 72 horas temperaturas de 0 a menos 5 grados, todavía algunos municipios estarán presentando menos 2, menos 4, menos 5 grados. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, Franco Elzondo Márquez. Gracias por ver el video.